¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y en esta ocasión le vamos a presentar una nota sorpresiva y muy interesante. Ya verán. La virología es una disciplina que estudian principalmente los biólogos y los médicos. Encuentra usted cursos generalmente optativos de virología en ambas carreras. Tuve la fortuna de escoger virología y de recibir la clase de un excelente maestro, el maestro Sergio Baca, el doctor Sergio Baca Pacheco. Y bien, le puedo decir que es una disciplina fascinante y por mucho tiempo fue una disciplina frustrante. Los virus los conocemos desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sabemos desde entonces que son cosas muy chiquititas, mucho más chiquitas que una bacteria, pero que pueden producir enfermedades contagiosas, enfermedades que se pueden pasar de un individuo a otro. Con el paso de los años averiguamos que en los virus existe el mismo tipo general de sustancias que encuentra usted en una bacteria o en algún otro ser vivo. Encuentra usted ácidos nucleicos y encuentra usted proteínas. Acuérdese también que en el mundo de la vida existen varias familias de sustancias químicas y que en cada familia pueden existir varias subcategorías y el número total de miembros de una de estas categorías puede ser enorme, miles o millones de variedades diferentes. Si usted considera todos los tipos diferentes de proteínas que se encuentran en todos los seres vivos, la lista es de varios millones. Dentro del mundo de las proteínas hay varias subfamilias, las glicoproteínas, por ejemplo. Lo mismo pasa en el gran mundo de los carbohidratos o azúcares, en el gran mundo de los lípidos o en el mundo de los ácidos nucleicos. Los virus están hechos de sustancias cuyas características son, en términos generales, idénticas, a sustancias que encontramos también en seres vivos. Solo que en el caso de los virus lo que no encontramos es metabolismo. Lo hemos comentado en otras ocasiones. No encontramos un conjunto de reacciones químicas complejas que siempre están activas y que necesitan energía continua para seguir funcionando. Los virus no necesitan comer porque no están vivos. No tienen esta serie de procesos moleculares continuos que requieren de alimentación frecuente. Y no tienen con mucho ni la cantidad ni la variedad de sustancias que encuentra usted incluso en las células más pequeñas. En una célula humana típica puede usted encontrar alrededor de 42 millones de ejemplares de proteína. Y esos ejemplares pueden pertenecer a cualquiera de más de 10.000 variedades. El genoma humano incluye código para la fabricación de alrededor de 12.000 proteínas diferentes. No todas se fabrican en un momento dado, pero bueno. Hay una biblioteca que permite fabricar hasta 12.000 proteínas diferentes aproximadamente. El número exacto todavía está por determinarse. Es un poco como un recetario en una cocina en donde hay recetas que abre usted muy de vez en cuando. Por ejemplo, a lo mejor, y es un verdadero crimen, los chiles en Nogada pues nada más los hacen en septiembre, que es la costumbre aquí en México. O el pan de muerto nada más lo hace en noviembre. Es una verdadera tristeza. Bueno, un pan de muerto con una taza de chocolate bien caliente cae bien cualquier día del año. Pero bueno, regresando al tema. En los virus encuentra usted menos variedades de proteínas que en una célula viva. Encuentra una cantidad de ejemplares de proteína mucho menor también. También un virus grande, por ejemplo, las partículas más grandes de SARS-CoV-2, acuérdese que SARS-CoV-2 puede venir en partículas de entre 50 millones y más de milímetro y 250 millones y más de milímetro. Hay una diferencia muy grande entre el tamaño más pequeño y el tamaño más grande de las partículas de SARS-CoV-2 que conocemos. Bueno, estas partículas son mucho más pequeñas que una bacteria. Una bacteria típica mide una milésima de milímetro. La partícula más grande de SARS-CoV-2 mide un cuarto de milésima de milímetro, la más grande, y la más chica es cinco veces más pequeña. Y hay virus mucho más pequeños. Total, los virus entonces resultan ser mucho más pequeños que una bacteria, tienen menos variedades de sustancias químicas y menos cantidad de sustancias químicas también porque son más pequeños. Entonces estudiarlos se volvió una verdadera pesadilla en la segunda mitad del siglo XX, incluso con la ayuda del microscopio electrónico. Para poder observar objetos muy pequeños con el microscopio electrónico necesita usted teñir, entre comillas, a aquello que quiere usted observar. Es necesario bañar a los virus con, por ejemplo, con metal, con vapor de metal. Se cubre el virus con una película muy fina de metal y eso es lo que permite que a la hora de iluminar al virus con electrones, pues que estos electrones reboten en la dirección apropiada y que usted pueda ver la estructura del virus. Estudiar virus entonces era una verdadera pesadilla. Solo verlos era problemático. Ver las características de las sustancias que forman a los virus era una verdadera tortura hasta que se desarrollaron las técnicas avanzadas de la biología molecular, de la genética y otras disciplinas a finales del siglo XX. En la actualidad podemos crear modelos de computadora que incorporan lo que hemos averiguado de virus como SARS-CoV-2 al punto de que podemos construir modelos todavía incompletos pero muy avanzados de proteínas individuales en SARS-CoV-2 o en otros virus. Podríamos crear una imagen virtual que de manera simulada nos podría hacer ver a una sola de las proteínas de pico de SARS-CoV-2 como si fuera una catedral. Y podemos, con las limitaciones del caso, meternos con la ayuda de la computadora dentro de esta estructura y ver cómo funciona. Obviamente aquellas partes que no sabemos cómo funcionan se verían borrosas en el modelo de computador. Pero con el paso de los meses y gracias al esfuerzo concentrado de muchos grupos de investigación en todo el mundo hemos ido llenando los huecos. Ya podemos ver muchos de los mecanismos moleculares de la proteína de pico y de otras proteínas importantes de SARS-CoV-2. En la actualidad la virología ya es una disciplina muy avanzada que incorpora los talentos de personas que se dedican a la biocomputación, especialistas, biólogos especializados en computación. También tiene usted desde luego a los especialistas en biología molecular que tiene muchas vertientes, de la genética que tiene muchas vertientes. Existe un montón de variedades de virus diferentes y estas variedades pertenecen... Usted busque en la Wikipedia la clasificación de los virus. Así la va a encontrar. Va a encontrar que hay dos grandes categorías. Los virus con cubierta y los virus que no tienen cubierta. Los virus con cubierta son virus que tienen una... una primera coraza hecha de proteína. Es una coraza hueca. En el interior de esa coraza se encuentra el ácido nucleico del virus y por arriba de esa primera coraza hay una segunda coraza que puede estar hecha de proteínas, de grasas y de otras cosas más. Los virus, en términos generales, pertenecen a cualquiera de estas dos categorías, los virus desnudos y los virus con coraza. Tiene tiempo que gracias a los avances de la biología molecular ha sido posible entender mejor el mecanismo de funcionamiento de los virus y ha sido posible diseñar sustancias que traten de bloquear algunos aspectos de estos mecanismos. Y se han obtenido algunos triunfos importantes. Por ejemplo, el SIDA, una enfermedad necesariamente mortal, se ha convertido en una enfermedad crónica manejable por mucho tiempo gracias a medicamentos antivirales que casi eliminan al virus por completo del cuerpo. La hepatitis C que estaba matando a más gente que el SIDA en Europa es una enfermedad que de manera silenciosa estaba acabando con la vida de muchas personas. Ahora puede ser curada con un tratamiento que desgraciadamente es escandalosamente caro, pero es muy efectivo. Como todos los tratamientos, no funcionan en el 100% de los casos, pero sí funcionan en un porcentaje altísimo. Es una cura bastante efectiva, pero la cura completa le puede salir en varias decenas de miles de dólares. No se enferme de hepatitis C. Digo, no se enferme de cualquier manera, pues, pero tenga especial cuidado con la hepatitis C, porque sale carísimo el tratamiento. Y no siempre es fácil encontrar el medicamento, pero bueno, se han logrado crear medicamentos que bloquean la replicación de los virus. Hay medicamentos que logran reducir en mucho la replicación de virus, por ejemplo, el de la gripe al principio de una infección. El problema es que el desarrollar medicamentos antivirales hasta el momento ha sido una verdadera tortura. Tiene usted que caracterizar la estructura molecular de un virus y cuesta un montón de trabajo hacerlo y un montón de tiempo y un montón de talento para luego estudiar la estructura molecular de ese virus y decir, mira, si yo construyo una sustancia que bloquee la acción de este rinconcito, de esta proteína, le doy en la torre al virus. Desarroye usted la medicina, la prueba y no funciona. La prueba la siguiente vez con mejoras y ya empieza a funcionar, pero a medias. Trabaja un poco más y desarrolla un medicamento que ahora sí funciona, solo que ahora el virus sufre mutación, que es algo que sucede naturalmente con los virus y la medicina deja de funcionar, se vuelve algo frustrante. Ha pasado, por ejemplo, con los medicamentos antigripales efectivos que funcionan bien al principio y luego empiezan a dejar de funcionar. Y no es que el virus inteligentemente se adapte, sino que de manera normal los virus durante su proceso de replicación experimentan muchos errores en ese proceso. Como consecuencia, las nuevas generaciones de virus salen defectuosas y esos defectos tarde o temprano acaban haciendo que el virus se haga resistente al medicamento. Cambia de forma alguna de las proteínas cruciales del virus y si el virus sigue siendo infectivo, pues ya queda libre del efecto del medicamento porque el medicamento fue hecho a la medida de una cierta proteína particular. Un grupo de investigadores de varias universidades, varias universidades de prestigio reunieron esfuerzos para tratar de desarrollar medicamentos contra la hepatitis B y también contra el dengue. Estas enfermedades son producidas por virus que tienen cubierta, por virus que tienen coraza. A la hora de trabajar empezaron a utilizar las técnicas más avanzadas que hay hasta el momento y empezaron a ver con detalle algunos aspectos de estos virus que nadie conocía. en particular encontraron una sustancia, una proteína que tiene un nombre muy peculiar, manea. Si usted busca en la Wikipedia va a encontrar una la referencia a una proteína es una glicoproteína endoalfa-1,2-manosidasa. Es decir, es una proteína que de arranque tiene acción enzimática. Algunas proteínas son capaces de acelerar reacciones químicas de una manera espectacular. Facilitan reacciones químicas. A esas proteínas particulares les llama usted enzimas. Cuando el nombre de una proteína termina con el subfijo asa, por ejemplo manosidasa, usted sabe que esa proteína ataca a una cierta sustancia y la rompe. La glicoproteína endoalfa-1,2-manosidasa ataca a un tipo particular de glicoproteína, a un tipo particular de azúcar, la manosa. Recuerde que hay muchos tipos diferentes de azúcar. Está la glucosa que usted conoce, está la fructosa que probablemente usted conoce y está la manosa entre otras. ¿Y esto qué no? Es una de miles y miles de sustancias diferentes que hay en el interior de una célula viva. Es una de las muchas proteínas que puede producir un virus, que puede decirle el virus a una célula que produzca. Acuérdese que los virus inyectan información que es interpretada por la fábrica molecular de proteínas de la célula para fabricar un conjunto de proteínas que a la hora de reaccionar integran a un nuevo virus. Manea es una proteína que se produce en grandes cantidades cuando una célula es infectada por virus. Lo que interesa mucho es que esta proteína se produce en grandes cantidades cuando una célula es infectada por cualquier virus que tenga cubierta. Bueno, a ver, ejemplos de virus que producen enfermedades serias y que tienen cubierta. Bueno, desde luego SARS-CoV-2 y su hermanito el MERS. Pero hay otros más. Está por ejemplo el virus del ébola y sus hermanitos el virus de Marburg que produce una versión de ébola que no es tan mortal pero sigue siendo brutal. El virus de la rabia de la estomatitis vesicular que produce algo parecido a aftas. Varios virus que producen encefalitis una inflamación del cerebro que puede llegar a matar. El virus de las paperas varios virus que producen enfermedades en los pulmones entre otros todas las variedades de insavirus el virus del dengue el virus del hepatitis C fiebre amarilla zika fiebre de lasa la fiebre de lasa es especialmente preocupante. Busque el término lasa L-A-S-S-A fue una enfermedad que llegó a estar a punto de producir una pandemia verdaderamente brutal es un virus mucho más peligroso que SARS-CoV-2 afortunadamente fue controlado cuando menos por el momento. También encuentra usted entero virus que produce diarreas se encuentra también al virus del hepatitis B al virus HIV que produce el SIDA y un montón más hay un montón de enfermedades el herpes por ejemplo me puedo seguir hay un montón de virus algunos de ellos asociados incluso con el desarrollo de cáncer que son virus envueltos virus con coraza lo que encuentran estos investigadores es que todos los virus envueltos que pudieron estudiar que son muy diferentes cada uno de ellos entre sí utilizan esta sustancia manía esta glicoproteína y resulta que a la hora de estudiar el papel de manía se dieron cuenta que tiene un papel crucial en la replicación del virus de cual virus pues de cualquier virus que utilice manía y resulta que todos los virus que se han podido estudiar hasta el momento que son encapsulados utilizan manía para reproducirse ah mire que interesante cuando una célula es infectada por un virus con coraza se se inyecta el material genético del virus que va a parar a la maquinaria molecular que fabrica proteínas en una estructura que se llama retículo endoplásmico y la célula empieza a producir proteínas entre otras cosas se producen proteínas que sirven para copiar el ácido nucleico del virus y se producen las proteínas que se necesitan para ensamblar la coraza de los nuevos virus el problema es que estas proteínas cuando salen de la fábrica son inútiles es necesario cortarles algunas puntas y además en algunos casos agregarle algunas moléculas de azúcar este proceso se llama glicolización o glicosilación son se les agregan partículas de de ciertas moléculas de azúcar si esto no pasa el proceso de formar virus se detiene por completo se están produciendo las partes pero las partes todavía les falta ser figurativamente hablando limadas de las orillas y necesitan pasar por un cierto control de calidad que incluye el proceso de agregar las moléculas de azúcar para que estas moléculas puedan autoensamblarse y formar nuevos virus usted interrumpe ese proceso y la célula no puede producir copias del virus y se detiene la infección y adivine qué molécula es crucial para que esto pase manea y adivine qué que este grupo de investigación está trabajando ya en el desarrollo de moléculas que están diseñadas para bloquear manea ahora es más fácil diseñar sustancias que bloquean a otras sustancias antes de ser escandalosamente difícil entonces cuál es el panorama en el pasado si usted quería desarrollar un medicamento contra una enfermedad nueva por ejemplo COVID-19 tenía que estudiar a fondo la estructura del virus y se pasa usted meses rompiéndose la cabeza miles de personas rompiéndose la cabeza en miles de laboratorios del mundo para tratar de determinar la estructura del virus y ver en dónde pueden fabricar un medicamento que bloquee una cierta proteína que nada más es de ese virus en particular pero ahora resulta que una lista enorme de virus algunos de ellos verdaderamente horripilantes como puede ser ébola HIV fiebre amarilla aunque tienen moléculas muy diferentes todos necesitan un solo tipo de molécula para reproducirse ya no es necesario andar caracterizando con demasiado detalle la estructura molecular de tantos virus diferentes para fabricar un medicamento que bloquee su reproducción todo lo que tiene que hacer es asegurarse que el virus que quiere usted atacar utiliza manéa para reproducirse y entonces desarrolla el medicamento antimanéa lo inyecta o mejor se lo tomen pastillitas y acaba usted con la enfermedad ese es el camino que están siguiendo estos investigadores las pruebas en el laboratorio van muy bien efectivamente si usted bloquea en platos de Petri con células individuales infectadas con distintos virus si usted les bloquea manéa a estas células los virus no se reproducen en esas células en células individuales habrá que ver si a la hora de fabricar el medicamento y meterlo al cuerpo humano este medicamento no es tóxico para el hígado o no facilita la aparición de cáncer que es muy poco probable o simplemente se descompone tan rápidamente que no puede llegar a su destino va a ser necesario hacer un montón de pruebas pero ya sabemos por dónde caminar para pegarle no solamente esta enfermedad a la que ya le estamos pegando por muchos caminos diferentes sino que además podríamos desarrollar un medicamento que sirva como medicamento genérico contra todas las variedades de gripe y el mismo medicamento sirve para la fiebre amarilla y el mismo medicamento sirve para la rabia caramba acuérdense que en otras ocasiones le hemos dicho que el conocimiento acumulado por científicos de todo el mundo tarde o temprano tiene un uso inesperado en estos meses como consecuencia de la pandemia de COVID-19 muchos grupos de investigación en todo el planeta se han puesto a trabajar horas extras porque ahora sí tienen un poquito de dinero para trabajar y han acumulado muchísimo conocimiento y aquí estamos viendo un ejemplo de lo que le comenté hace un momentito de pronto este conocimiento del funcionamiento de esta enzima mania que es una de muchas que puede usted encontrar en una célula infectada por virus resulta crucial para un montón de virus diferentes usted bloquea eso y tiene un medicamento que puede ser muy efectivo contra SARS-CoV-2 y una lista muy grande de otras enfermedades para las cuales no hay tratamiento o el tratamiento no es suficientemente bueno como en el caso de HIV de pronto vamos a tener lo que podría ser un antiviral de amplio espectro esa sí es una buena noticia y como estas se están acumulando muchas otras ahora para que todas estas estos descubrimientos se conviertan en cosas prácticas es necesario para cada caso invertir un montón de dinero para que la gente se pueda poner a trabajar en la construcción de una molécula que bloquea mania en ver cuál es su naturaleza química ver si esa molécula se puede estabilizar para meterla en una pastilla o en una solución inyectable empezar a hacer pruebas en animales y después de un tiempo de hacer las pruebas en animales recabar los permisos necesarios para hacer pruebas en humanos y lanzarse todo el rollo de las pruebas de nivel 1 nivel 2 y nivel 3 es un proceso que toma tiempo y dinero mientras siga llegando dinero y mientras esta gente tenga el tiempo para trabajar sin que le estén molestando este proceso va a continuar hacia adelante muchos de los medicamentos prometedores que hemos mencionado a lo largo de estas semanas y meses en este espacio se encuentran en camino por este proceso se encuentran en proceso de fabricar la molécula probar si es estable y luego empezar a hacer pruebas en animales y luego en seres humanos si sostenemos nuestra atención y nuestro apoyo a la ciencia vamos a salir mejorados colectivamente de esta pandemia con mejores herramientas para enfrentar a una epidemia como estas o a cualquier o a casi cualquier otra epidemia que pueda provenir del mundo de los virus la siguiente vez cualquier nuevo virus encapsulado nos va a encontrar muy bien pertrechados uno de los investigadores de los astrónomos más importantes de la historia Edwin Hubble el co-descubridor de la expansión del universo cuyo nombre lleva el gran telescopio espacial que seguramente ya conoce dijo alguna vez que la ciencia es probablemente la única actividad cultural humana que es realmente progresiva se va construyendo sobre el conocimiento de otros en las artes el asunto es más libre usted puede romper por completo con un movimiento cultural y generar uno nuevo pero en la ciencia su trabajo siempre arranca basándose en el trabajo de la gente del pasado los gigantes intelectuales de los siglos 18, 19, 20 construyeron grandes torres de conocimiento sobre las que separan las nuevas generaciones y construyen nuevos pisos cada año que funcione el proceso de conocimiento científico es un año en el que la humanidad aumenta en mucho su perspectiva sobre el universo y su capacidad de controlar sus propias circunstancias la ciencia siempre va para adelante es una buena compañera la tiene usted de su lado tranquilícese y acuérdese de respetar lo que dicen las autoridades de salud para darle tiempo a los científicos de concluir estos estudios y mientras tanto conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias